Pabellón de Artesanía es de los más visitados en Feria del Carmen, debido a que hay una artesanía por cada estado de México, y hay muchos objetos únicos que solo podrán ser comprados en estos días de feria. Los puestos más visitados son los tejidos, ámbar de chapas y esferas de Michoacán. También se instaló un lugar de trajes típicos de la región, uno de los más visitados. El Pabellón de las Artesanías fue inaugurado por la presidenta Cristina Torres, y es uno de los más visitados en este pabellón artesanal, organizado por Desarrollo Económico. Artesanos comenta una notivisión sobre su visita a este destino vacacional y sobre su trabajo. Artesano de video, maestro en vidrio sorpreteado del estado de Puebla. ¿Cuánto tiempo tienes en su trabajo? Como 29 años. 29 años. ¿En 29 años es la primera vez que nos visita en Playa del Ciarme? Hermosísimo lugar, bendita tierra de Dios. ¿Cómo le ha ido con los compradores? Eh, regular. ¿Se admira todavía este tipo de trabajo? Sí, bastante, bastante. He tenido mucho éxito. No sé si sea el poder económico de la gente, pero sí se admira bastante. A lo mejor lo compran, pero se admira bastante. Perfecto. ¿Nos puede enviar un saludo para Canal 10? Desde la Feria de Playa del Carmen de 2017 les mando un saludo. ¿Ustedes de dónde vienen ustedes? Nosotros de Oaxaca, de San Martín, Tijajete. De Oaxaca. ¿Quién los trae? Los trae Fonar. Fonar. ¿Ves en Playa del Carmen? Sí, es la primera vez que venimos a Playa del Carmen. ¿Cómo ves el pabellón? Ah, muy bueno, muy bueno. Mucha gente. Ahí vamos. Gracias a Dios, ahí vamos sobre saliendo. Eh, ¿regresarán? Si Dios quiere y nos invitan, yo creo que sí. Para Notivision Perla Martínez.